Con suerte en toda la información gastronómica que tengan por favor Hola, Apu Yavi Yo soy Ale, Ale Tosi Y yo soy Apu Apuñalado Y el día de hoy vamos con las recetas y comida internacional Pero por supuesto aplicada a una cocina tan pobre como la nuestra Porque somos tan pobres que no tenemos para los alimentos Así que va a tocar que se los imaginen Y gracias al reciente estudio de medios en Emisoras Bogotá Ya no prepararemos más almuerzos ni cenas, solo onces Sí señor, que cada día estamos más quemados Bien queridos amigos, pues el día de hoy vamos a aprender platillos de la comida Pues también caribeña, pero por supuesto también comida del interior Por ejemplo, Ale, cuéntale a todos nuestros oyentes ¿Qué se debe hacer para poner las pechugas a la plancha? A las pechugas a la plancha, solo es cuestión de agachar bastante No sé si en brasieres, la epezón va a poner un poco así caliente ¿Qué se debe hacer con los hongos, Ale? Depende si es en las manos o en los pies Lo mejor es usar un es y alza, aunque no es buen resultado Ya vas a empezar con esos chistecitos Se pone gruesa como una capa así de uñas Vas a empezar con esos chistecitos No ¿Qué te he dicho? Que cuentes esos chistecitos onicomicósicos Ya te he dicho que no lo hagas ¿Tú sabes cómo se llama el platillo volador de los extraterrestres que tienen hongos? El platillo volador de los extraterrestres que tienen hongos ¿No? ¿Cuál es? Omicomicósico ¿Y cómo se llama el animalito que tiene hongos en los pies? El hornito rincónico ¿Qué es esa cosa? Se valora Pero mejor vamos Lo importante es Por eso estamos haciendo hongos Por eso estamos haciendo hongos Mira mejor vamos a hablar un poco más de cocina tradicional Y vamos a hablarle a la gente por ejemplo De algo muy importante y es la carne ¿Cómo se saben cuando unas carnes están ya muy añejas? Bueno cuando escuchan una canción alegre y bailan como tía en el concurso Con Amparo no Con Amparo no Con Amparo no Ya te he dicho que con Amparo no nos van a cerrar Nos van a cerrar Ustedes sigan con más información chicas A lo mejor cortemos esta porquería de una vez Ya te hablé de mi chorizo De mi choricito No 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 No